¡Eres amor de papel! Esto es Chicas Cosmo. Gran tristeza ha ocasionado la lamentable muerte de la cantante y actriz Hiromi a la edad de 34 años, luego de una serie de complicaciones durante la labor de parto el día de ayer por la mañana. Es por esto que en Chicas Cosmo le enviamos el último adiós y te presentamos. Muere la actriz y cantante que daba vida a Merida y a Dráculaura. Descanse en paz Hiromi Hayakawa. Hiromi Hayakawa fue una cantante, actriz de doblaje y de comedia musical, además de ingeniera industrial y de sistemas. Mexicana de origen japonés, nació el 19 de octubre de 1982 en la ciudad de Fukuoka, Japón, para erradicar el resto de su vida en México, donde llegó a la edad de dos años y medio. Alcanzó fama después de formar parte de la tercera generación de la academia, donde ocupara el séptimo lugar en la competencia. Pero su vida se encontraba más enfocada al teatro musical, así como a la actuación y al doblaje. El día de ayer se dio la triste noticia de que había fallecido a causa de una hemorragia mientras daba a luz a su hija Julieta. Quien se sabe, debería nacer el 21 de octubre. Lamentablemente, esto no sucedió. Hiromi no pudo conocer a ese ser que esperaba con gran amor. A los pocos minutos de fallecer la bebé, la cantante también perdió la vida. Una noticia que llegó a entristecer a todo el gremio artístico, quienes manifestaron su sentir a través de las redes sociales. Hiromi recientemente había participado en la serie El Chema, y aquí es donde conoció al actor Mauricio Ockman. Él publicó un mensaje realmente emotivo junto a una foto de Hiromi. Mi querida Hiromi, fue un placer coincidir contigo en esta vida. Te vamos a extrañar, tu luz no se apagará. La actriz Ana Brenda Contreras manifestó, Estoy en shock, talentosa y querida Hiromi. Un abrazo hasta el cielo. Algunos exintegrantes de la academia como Toñita, Raúl Sandoval, Laura Caro o Miriam Montemayor, también decidieron escribir su sentir ante la muerte de Hiromi. Siento algo aquí en el fondo de mi alma que no sé explicar. La vida es tan corta y tan efímera que no sabemos cuánto tiempo estaremos. Así, estas fueron las palabras que expresó Toñita. La productora de televisión Patty Chapoy también decidió expresar su sentir. En medio de la tragedia, triste noticia la muerte de Hiromi. Descanse en paz. Ignacio Riva Palacio, quien trabajó con ella en el teatro musical, escribió, Se nos va una enorme actriz y cantante. Gracias por tu sentido del humor y tu talento. Los teatros en México te van a extrañar. El comediante Héctor Suárez Gomis también comentó, Siempre la voy a recordar por su gran voz, su sonrisa, por ser siempre muy cariñosa con sus compañeros. Descanse en paz. En el ámbito del doblaje, Hiromi destacó a través de varias series de televisión y películas, sobre todo en el área de la animación, debido a su gracia para hacer diversas voces. Entre las más conocidas encontramos a Peyton, de la serie Sony entre estrellas. También dio vida a Alicia para la película Alicia a través del espejo. En la serie Pokémon, ella interpretaba a Caitlyn. También en el área de las caricaturas como Mi Pequeño Pony, Equestria Girl, interpretó a Rainbow Rocks y a Sonata 2. Pero sin duda sus personajes más importantes fue como la princesa Merida en la película Valiente. Y como Draculaura, en la película Monster High, una fiesta tenebrosa. Descansa en paz Hiromi Hayakawa. Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. ¡Mandamos cariñosos saludos a Maggie López, Anaí Fuentes, Chica Gamer, Patti111, Evelyn Sierra, Kairlos Orts, Ginny O.M., Berenice Collado, Katerin Ambuludi Itas, Kami Echeverría, Josei Teikoku, Paula Recinos y en especial a Maximiliano H. Cox. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Chloe Kardashian está embarazada. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.